Bueno, ocurrió una de esas situaciones que se podrían calificar como incómodas, ¿no es verdad? En un acto oficial del presidente de la señora Beatriz. Claro, mira, estaba entregándole un premio, un reconocimiento, ahí está la profesora. Ella se llama Mariela Farías, y en el momento en que le entregaban este reconocimiento, porque es así, a los profesores que logran excelencia académica, exhibe ese cartel, la educación la hacen los maestros, no los gobiernos que encubren el lucro, y lo mostró en una ceremonia, no una ceremonia masiva, fue en la Biblioteca Nacional. La verdad es que el presidente y el ministro entendieron que algo pasaba, pero yo no creo que hubiesen alcanzado a leer el cartel, pero fue, ahí estamos repitiendo las imágenes, después el premio que le entregaban a varios profesores, exactamente por excelencia docente. Y a esta profesora en específico, ella aprovecha el momento para mostrarlo, después dio breves declaraciones, porque no entró a mayores en esto, y dijo que quería dejar en claro que ella tenía un divorcio respecto a los gobernantes y los maestros, destacando la pega de ella de profesora, y aludiendo a varios gobiernos, aclarando que, claro, lo mostró en este, pero quería decir los gobiernos en general. ¿El presidente Piñera como que miró el cartel, pero como de lado, ¿lo habrá alcanzado a leer en la pregunta? No sé, a mí me queda la sensación que no. Porque, fíjate que cuando ella levanta el letrero, el presidente Piñera como que mira para arriba, como, me imagino, me imagino, estoy interpretando, como tratando de leer lo que dice, supongo.